Hola, bienvenidos. Vamos a abordar el tema del aparato digestivo. Hicimos esta manualidad para estudiar un poco sobre el proceso de la digestión. Utilizamos una bolsa Ziploc y en este caso imprimimos lo que es el aparato digestivo, un dibujito, ya sea que lo quieras colorear o quieras remarcar el contorno con un plumón de aceite, puede ser. En la parte de atrás, después de colorearlo, pegamos con diurex la hoja y para rellenar nuestra bolsita Ziploc utilizamos gel y puede ser un poco de diamantina. En este caso estaría muy padre utilizar algunas piedritas en forma de algunos alimentos, frutas, verduras. Yo no tengo, entonces utilicé unos borradores, ocupé el de vaquita para figurar ser un alimento de origen animal, que podría ser un trozo de carne o algunas perlitas de, estas que se expanden con el agua. Bien, vamos a iniciar. El proceso de digestión inicia desde la boca y culmina en lo que es el intestino delgado. Esta actividad es muy padre para los niños y puede ser, este, a lo mejor algún reto entre papás e hijos. Vamos a iniciar nuestro camino por la digestión. Bien, el alimento entra a la boca y las glándulas salivales segregan la saliva suficiente para que tú al masticar este alimento lo puedas hacer en trocitos más pequeños. A esto ya se le va a llamar bolo alimenticio, cuando ya está suficientemente masticado y es cuando damos el trago de comida. Este alimento va a viajar por el esófago que lo tenemos iluminado de color verde. Lo empezamos a bajar por el caminito del esófago y justo atrás se conecta con el estómago. Llega a nuestro estómago. En el estómago se encuentran ácidos. Este ácido descompone el alimento en partículas mucho más pequeñas para que tu cuerpo pueda absorberlas. Lentamente el estómago va a enviar este alimento hasta llegar al intestino delgado que se conecta con el estómago por la parte de atrás. Una vez que este alimento llega al intestino delgado, el hígado, la vesícula biliar y el páncreas, jugo pancreático, va a enviarlo al intestino delgado. Llega la bilis, llega el jugo pancreático y el ácido del estómago y aquí es donde se da lo que es la magia de la digestión. El alimento se descompone en partículas muy pequeñas. Aquí ya le llamamos quimo cuando pasó del estómago por ser una mezcla tipo papilla y tu intestino delgado, sus paredes de ese como manguerita absorbe todos los nutrimentos y los envía al torrente sanguíneo. ¿Por qué? Porque la sangre va a viajar hasta el corazón y recuerden cuando vimos el aparato circulatorio, el corazón se encarga de enviar la sangre llena de nutrimentos y llena de oxígeno a todo tu cuerpo donde lo requiera. Lo que no le sirve a tu cuerpo, los desechos van a pasar al colon. En el colon se van a ir formando, es parte del intestino grueso, se van a ir formando las heces, van a viajar por todo el intestino grueso que está de color azul, se van a endureciendo e incluso puede ir atrapando algunas células muertas que están alrededor de tu intestino grueso. Va viajando y aquí tenemos la necesidad ya de ir al baño. ¿Para qué? Para expulsar esos desechos que no le sirven a tu cuerpo. Sigue viajando el alimento y es momento de expulsarlos. Repito, el proceso de digestión inicia desde tu boquita y termina en el intestino delgado. El otro proceso es para desechar los alimentos o los restos de los alimentos que no nos sirven. Gracias, eso es todo. Espero que te guste. Gracias. 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 Gracias.